Si pudiera contar tus bondades, los números se acabarían, los libros no abastecerían Y que si hubiera suficientes días, agradecer tus maravillas, la eternidad no alcanzaría Y aún el cielo es más así, cuando estoy muy junto a ti No me quiero separar, te quiero de mí Te amo por completo, te amo Dios eterno, te amo más que a mí misma viva Te amo con pasión, te amo con favor Y te amo más que a mí misma viva No tengo otra razón para existir Señor Tú eres mi pasión, eres mi pasión Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos Tú eres mi pasión, eres mi pasión Los inviernos ya no son tan fríos Porque ahora estás conmigo Ya encontré lo más querido Y aunque no sé qué habrá mañana Mi corazón tiene la calma, pues eres toda mi esperanza Y aún el cielo es más así, cuando estoy muy junto a ti No me quiero separar, te quiero de mí Te amo por completo, te amo Dios eterno Y te amo más que a mí misma viva Te amo con pasión, te amo con favor Te amo más que a mí misma viva Te amo con todo, te amo con todo, te amo Dios eterno Que te amo más que a mí misma viva Y yo te amo con presión Que te amo con favor Que te amo más que a mí misma viva Y yo no tengo otra razón Para existir, Señor Tú eres mi pasión, eres mi pasión Mi corazón es tuyo Mis sentimientos tuyos Tú eres mi pasión, eres mi pasión Tú eres mi pasión, eres mi pasión